La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, realizó este martes la séptima versión de la Marcha de las Novias en Repudio a la Violencia contra la Mujer. Hacemos una especie de llamado de atención a la sociedad dominicana sobre esta vorágine de hechos que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia contra la mujer, con la violencia intrafamiliar. Van alrededor de 126 homicidios cometidos vinculados a esta situación. Tomamos a Emily esa temática porque fue lo más, por la forma en que fue asesinada, fue lo más renotable en ese momento. La Marcha de las Novias es una actividad que realiza la UAS y otras organizaciones en Estados Unidos por el asesinato de la dominicana Gladys Ricard el día de su boda. A manos de su expareja en el año 1999 en New York, Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!